Los amantes del buen teatro disfrutaron el sábado 28 de agosto con motivo del FIC Lazarillo 2010 con la compañía Lazaranda que presentó el espectáculo Futuros Difuntos. Su director Paco de la Zaranda se mostró muy contento por poder estar de nuevo en Manzanares. Recordó que hace más de 30 años en sus inicios su compañía participó en este evento y el premio que recibió el montaje. Para el director, volver en 2010 ha significado poder encontrarse con la esencia de lo que la Zaranda ha sido, siendo siempre fieles a la poética del sentimiento. Sobre Futuros Difuntos señaló que más que representarlo, el Manzanares lo iban a presentar para que pudiera ocurrir el milagro del teatro. Todo sucede en un manicomio que tras la muerte de su gerente, sus usuarios se quedan solos. Señaló que la Zaranda en este montaje trabaja con pinturas que son trasladadas del Museo del Prado como los bufones de Velázquez recreando sus protagonistas. Añadió que más allá de personajes buenos o malos, en la Zaranda existe una poética muy particular que hace que el público saque sus conclusiones. Es poner al espectador en un punto, primero buscarle la emoción y luego poner al espectador en un punto de que llegue, aunque sea de un milímetro, a reflexionar. Yo creo que nosotros en ese sentido somos muy clásicos, en el sentido de que el teatro es catarsis, el teatro es espejo y el teatro sirve para que el espectador se mire en él. También el sábado la compañía Nome Títere Paz presentó en el FIC Lazarillo el sainete del señor rector. Sus actores Miguel Nevado, Chesco, Cuadras junto a Eva Montero mezclaron durante media hora, teniendo como marco una caravana. El teatro de calle con el de títeres señalaron que la originalidad de su montaje radica en que antes de presenciar la obra el público puede conocer de una manera divertida los titiriteros. Para ello se basan en una obra de títeres heredada de un abuelo portugués del actor Cisco. Hemos hecho un resumen del sainete para que no sea muy largo y hemos cogido lo más picante y lo más para adultos. La gracia es que el teatro es esta caravana que vemos aquí y dentro metemos a los espectadores que caben unos 19-20. Entonces nosotros nos ponemos ahí y hacemos la función de títeres. La gracia de este espectáculo es que es una función de títeres en que conoces antes a los titiriteros que la función de títeres. Y entonces todo este viaje es cuando te vamos cargando porque los titiriteros digamos que son unos personajes bastante peculiares que te hacen pasar, te dan la bienvenida, te cantamos una cancioncita. Por otro lado el FIC Lazarillo 2010 contó el domingo 29 de agosto con la compañía malagueña Alvarulaque presentando a Tres en Caja. Su director, Juan Antonio Moreno, señaló que se trataba de un espectáculo multidisciplinar en el que se conjugó teatro, danza y artes plásticas. Resaltó que a diferencia de otros montajes presentados en Manzanares donde el flamenco era protagonista, Tres en Caja es más urbano, narrando la historia de tres personajes que viven una trepidante noche. Es una historia más urbana de tres personajes que se encuentran por casualidad en la calle, en una gran ciudad y pues desarrollan toda una historia a lo largo de una noche, lo que es el encuentro en un atardecer, el paso de toda la noche y la madrugada del día siguiente. Es un poco el hilo conductor de lo que es el espectáculo. Además, el circo contemporáneo, una de las especialidades de la compañía, junto a música y danza hicieron que el espectador se llenara de emociones. Cabe destacar que también los pequeños pudieron participar en talleres para niños con Fidiritec. La céntrica calle empedrada fue el escenario el sábado y el domingo en horario matinal para el desarrollo de esta actividad. La coordinadora del taller, María José García, señaló que con ella se trataba de intentar acercar el teatro a los pequeños para que éstos acudieran a los montajes dirigidos a ellos en el FIC. Se trata de acercar a los niños al festival, a que se animen a ver obras, a que se animen a ir al teatro y animen a sus padres. Entonces, por ejemplo, este año está encaminado a las dos obras que traemos para los niños, a La Sombra y a Ras. Y hoy, por ejemplo, se trata de pintar y de hacer una de las marionetas que componen la obra de La Sombra. Y mañana, dado que Ras es un espectáculo de formas, luces, figuras, pues se trata con pintura, de dar forma y con la imaginación, imaginarte una historia a partir de una figura, de una mancha de pintura o algo. En concreto, hoy, a partir de las 21 horas, se escenificará en el Gran Teatro La Sombra por la compañía Las hormigas suben al árbol. Y mañana martes concluirá el FIC Lazarillo con la compañía Res de Res, que presentará el espectáculo Cine Tierra, que tendrá como marco el auditorio del Parque del Polígono a partir de las 23 horas.